Música Regocíjense, mientras seguimos avanzando en la preparación para la venida del Hijo de Dios, ante quien queremos postrarnos y adorarlo. Hoy, la Iglesia nos invita a la alegría, a unirnos a esta acción de gracias a María, en su canto de alabanza que proclama la grandeza de Dios a favor de su pueblo. Ella, con alegría, espera el nacimiento de su Hijo. La salvación y sanación de los corazones están ya más cerca. Dios viene a nuestro encuentro, en Cristo que nos salva y libera. Él es la razón de nuestras vidas, la verdadera alegría, la profecía que se cumplen, la voz que resuena más fuerte que nunca. La tierra se llena de luz, iniciando un nuevo y verdadero paraíso. Pidamos al Señor que nos permita prepararnos interiormente para que esta Navidad sea un verdadero encuentro de hermanos y compartamos lo que tenemos, especialmente con los más necesitados. Con el lema, y postrándose, le adoraron, recibimos con alegría a Jesucristo que viene a nuestro encuentro a través de su ministro para presidir esta Eucaristía junto a sus acompañantes. Junto al coro, cantamos y nos ponemos de pie. Música 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 En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor que viene a salvarnos, este con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Muy buenos días. La liturgia de hoy nos invita a la alegría, pues vamos a encender la tercera vela de la corona de Adviento. Señor Jesucristo, fuente de la verdadera alegría, transforma y ilumina nuestras vidas hoy. Al encender esta tercera luz, haz que toda nuestra vida sea luz en ti y que sepamos como Juan el Bautista cumplir la misión que nos encomendaste testimoniando tu palabra, tu amor y tu salvación. Haznos tus ungidos para que proclamemos la buena noticia a los pobres, la liberación a los cautivos, y el año de gracia que es tu reino, y seamos tus discípulos misioneros que preparan tu camino para que todos se encuentren contigo y disfruten de la verdadera alegría que proviene de ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El tiempo de Adviento nos invita a la preparación, pues reconozcamos que somos pecadores y pidamos perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra o misión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 De tu pueblo te dieron, perdón Señor, enséñanos a perdonar por los pecados del mundo, Padre de piedad. Por tantas desigualdades, la bendición del mal, y por nuestra indiferencia, Padre de piedad, aprendo lo que sufre sin amor, lecho de hogar. Perdón Señor, que tu pueblo te dieron, perdón Señor, enséñanos a perdonar. Perdón Señor, que tu pueblo te dieron, perdón Señor, enséñanos a perdonar. Oremos, estás viendo Señor como tu pueblo espera con fe la fiesta del nacimiento de tu Hijo. Concédenos llegar a la Navidad, fiesta de gozo y salvación, y poder celebrarla con alegría desbordante. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En Jesucristo, palabra encarnada, el ungido del Padre se cumple, en el ungido del Padre se cumple la profecía del profeta Isaías. Él ha venido a encontrarse con su pueblo, a traer la buena noticia a los pobres, y la libertad a los cautivos. Recibamos esa buena noticia que nos llena de gozo y esperanza. Para proclamar el año de gracia del Señor. Desbordo de gozo con el Señor, y me alegro con mi Dios, porque me ha vestido un traje de gala, y me ha envuelto en un manto de triunfo. Como novio que se pone la corona, o novia que se adorna con sus joyas. Como el suelo, echa sus brotes, como un jardín hace brotar sus semillas. Así el Señor hace brotar la justicia y los himno ante todos los pueblos. Palabra de Dios. Se alegra mi espíritu en Dios mi salvador. Se alegra mi espíritu en Dios mi salvador. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Se alegra mi espíritu en Dios mi salvador. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Se alegra mi espíritu en Dios mi salvador. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los le pide vacío. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia. Se alegra mi espíritu en Dios mi salvador. Hoy el apóstol Pablo nos anima a estar alegres, superando todos los obstáculos que nos impiden postrarnos y adorar al Señor como sus consagrados, llevando una vida sin reproche hasta su venida gloriosa. Escuchemos. La lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, está siempre alegres. Sed constantes en orar. En toda ocasión, tened la acción de gracias. Esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús respecto de vosotros. No apaguéis el espíritu, no despreciéis el don de profecía, sino examinadlo todo. Quedandaos con lo bueno. Guardaos de toda forma de maldad. Que el mismo Dios de la paz os consagre totalmente. Y que todo vuestro ser, alma y cuerpo sea custodiado sin reproche hasta la perucía de nuestro Señor Jesucristo. El que os ha llamado es fiel y cumplirá sus promesas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Juan, el testigo de la luz que es Jesucristo, nos da un ejemplo claro de que lo importante en la vida es saber quiénes somos y qué misión nos ha sido encomendada por Dios. Para colaborar con la obra del Padre, convocando a la conversión sincera a aquel que sale a nuestro encuentro para salvarnos. Con el canto de aclamación nos preparamos para escuchar la buena noticia. ¡Alelúna, alelúna, alelúna, aleluya, 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 aleluya! El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz. Para que por él todos vinieran a la fe. No era él la luz, sino testigo de la luz. Los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a Juan para preguntarle, ¿Tú quién eres? Él confesó sin reservas. Yo no soy el Mesías. Le preguntaron entonces, ¿Qué? ¿Tú eres Elías? Él le dijo, no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió, no. Y le dijeron, ¿Quién eres? Para que podamos dar una respuesta a lo que nos han enviado. ¿Qué dice de ti mismo? Él contestó, yo soy la voz que grita en el desierto. Allán en el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entre los enviados, había fariseos y le preguntaron, ¿Entonces, por qué bautizas, si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió, yo bautizo con agua, en medio de ustedes, a alguno que no conoce, el que viene detrás de mí, que existía antes que yo, y al que no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde estaba bautizando Juan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amadísimos hermanos y hermanas, ya ustedes saben que el tiempo de Adviento conlleva cuatro domingos, cuatro semanas, para irnos preparando para recibir a Jesús en nuestros corazones. Hoy es el tercer domingos de Adviento, y la liturgia nos invita a la alegría. Este domingo se llama Domingo Gaudete, término latín que significa alegría, regocijo. Pablo, en la primera carta a los tesalonicenses, les dice, Estén siempre alegres. Y la primera lectura, encontramos en la boca del profeta Isaías. Desbordo de gozo con el Señor, y me alegro con mi Dios. Dios, Dios nuestro, es la razón de nuestra alegría. El que a Dios tiene, no tiene que vivir en la amargura, en la tristeza, porque tiene lo mejor que nada ni nadie puede dar. Y Dios tiene que ser la fuente de nuestra alegría. Estamos en este tiempo de espera, tiempo de esperanza, estamos invitados a vivir alegres. ¿Por qué? Porque lo que estamos esperando está ya cerca, y que de nuestro recorrido de cuatro semanas, estamos más cerquita a la meta. Es lo que llamamos esperanza gozosa, porque Dios no falla en sus promesas, Dios nunca falla, y llegará sin duda. La Navidad está cerca. En este tercer domingo de Adviento, se nos presenta la figura de Juan Bautista como testigo de la luz. Juan anunciaba un mensaje de esperanza, pero no era él la esperanza. Él anunciaba el Mesías, pero no era él el Mesías. Él era la voz que gritaba en el desierto, sin embargo, él no era la palabra. Su misión era dar testimonio, ser testigo, y así toda la misión de Juan apuntaba hacia Jesús, el que tenía que venir al mundo. Entonces, de él depende la salvación nuestra, porque es buena noticia para los pobres. Él viene para vendar los corazones afligidos, para pregonar el año de gracia, año de libertad para todos. Y así podemos decir que Juan no jugaba un papel que no le correspondía, sino que nos invita a fijar nuestra mirada sobre Jesús. La referencia no era Juan, y se lo dijo a la gente que le preguntaba de que si él es el Mesías. Entonces, con Juan, aprendemos la humildad y la sencillez. Yo bautizo con agua, en medio de ustedes hay uno que no conocen, el que viene detrás de mí, y al que no soy digno de desatarle la correa de su sandalia. ¿Cuánto es difícil para nosotros reconocer que el otro es más digno que nosotros, que el otro es más importante que nosotros, porque muchas veces el ego, el ego de uno se hace grande, uno se centra en sí mismo, como si el otro no existiera. El culto del yo, yo, está muy fuerte entre nosotros. Después de mí, no existe más nadie, y por eso hay una batalla, hay como una pelea constante entre los hombres. Juan se desapareció para que Jesús aparezca. Juan anunció la alegría, pero la alegría la trae Jesús. Jesús es la buena nueva, que puede cambiarnos, que nos trae la paz. Y dice Juan el Bautista, en medio de ustedes hay uno que no conocen. Venir a la iglesia todos los domingos, participando con frecuencia en la Eucaristía, eso no quiere decir que uno conoce a Jesús. Lamentablemente es así, porque conocer a Jesús es hacer la experiencia de su amor, de su bondad, es vivir esa alegría en uno mismo, pero una alegría compartida. Hacer que la vida de Cristo empape su vida, para ir proyectando ese mismo amor alrededor nuestro. Traer la alegría en medio de nosotros, en el hogar, en la iglesia, en el trabajo. Vivir siempre en la alegría, en la familia. Y hablando así, eso me recuerda la experiencia de esa señora que habló conmigo gritando, Padre, mi vida es un viacrucis. Mi vida es un viacrucis. ¿Y por qué? Porque mi esposo, él toma mucho alcohol, cambia de botella a otra botella, y cuando él toma así, se sale de lo normal. Dice mala palabra, vocea como si fuera un trueno, no nos deja la paz. Y así, no podemos vivir en la paz interior, en la casa. Entonces, yo creo que abusándose del alcohol, y la vida se abusará de la vida de uno, de la vida dentro de la familia. Entonces, para conseguir esa paz interior, esa alegría en la familia, querido hermano, tú tienes que quitar esa botella del centro de tu casa, del centro de tu ser, del centro de tu corazón, para poner a Jesús, porque con esta botella, tú estás desbaratando a tu familia, a la vida en el hogar, a la vida de los hijos. Pues, vivir en la alegría, requiere aportar algo, no pensar solamente en sí mismo, porque el esposo no está ahí para hacerle la vida difícil a su esposa, y viceversa. Uno tiene que hacer un esfuerzo para no ser, con su comportamiento, causa de dolor para el otro. Y una familia que no logra descubrir a Jesús en el centro de su vida, o como el centro de su vida, vivirá amargada, una familia sin sabor, una familia sin color. Tenemos entonces que oler a Cristo, sentir que Él está dentro de mí, dentro de mi casa, dentro de mi hogar. Pues, alguien que no logra descubrir a Jesús como centro de su vida, y fuente de su alegría, fracasará. Y cuando nosotros echamos un vistazo alrededor nuestro en la sociedad, lo que vemos en la noticia, eso nos asusta. La guerra, la enfermedad, y sobre todo, ese COVID-19 que está acabando con nosotros, quitándonos la alegría. Entonces, no podemos vivir felizmente, y apenas conocemos a la gente con la mascarilla. hay tantas divisiones en las familias, en la sociedad, en el mundo. Sin embargo, la referencia es Jesús. Es el Salmo 23 que nos dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Aunque camine por senderos oscuros, nada temo. Entonces, hermanos y hermanas, bienes, dineros, no hacen la alegría de la familia. El que hace la alegría de la familia es Jesús, es el que uno tiene que poner dentro de su corazón, dentro de la casa. Hermanos y hermanas, como nos dice Juan, allanemos el camino del Señor, allanemos el camino del Señor, ese camino es lo que lleva a nuestros corazones tener la capacidad de sentir el deseo de la conversión, el deseo del cambio interior. Pedimos a Dios que nos ayude a hacer ese recorrido dentro de nuestros corazones para ir cambiando, cambiando ciertas cosas, ciertas actitudes que se nos quitan la alegría dentro de la sociedad, dentro de nuestra iglesia, que así sea. Amén. Nos ponemos de pie para profesar nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesús, hijo único de Dios, nacido de Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida que procede del Padre y del Hijo y con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Como hijos suyos que somos acudamos al Padre diciendo Padre haznos testigos de tu luz. Padre haznos testigos de tu luz. Por el Papa Francisco los obispos sacerdotes diáconos consagrados y consagradas para que sean testigos de la luz del Señor anuncien con alegría y esperanza el mensaje de la Buena Nueva oremos al Señor. Padre haznos testigos de tu luz. Por todos los gobernantes del mundo y los que tienen responsabilidad en la toma de decisiones en los pueblos para que no desolgan las voces de lo que claman por la justicia la paz y el bienestar para todos oremos al Señor. Padre haznos testigos de tu luz. Por los más necesitados los pobres los enfermos todos los que sufren por la violencia y las desigualdades sociales para que encuentren nuestra solidaridad y la luz de Cristo en su corazón oremos al Señor. Padre haznos testigos de tu luz. Por todos nosotros que nos hemos encontrado con el Señor para que como Juan el Bautista ayudemos a todos y que puedan preparar el camino del Señor y encontrarse con Él siendo profetas de alegría y esperanza oremos al Señor. Padre haznos testigos de tu luz. Por las familias elevadas a la dignidad de la iglesia doméstica escuela de fe que sea en el primer espacio de encuentro con Cristo de enseñanza y práctica de los valores del reino oremos al Señor. Padre haznos testigos de tu luz. Acoge Padre nuestras oraciones y renueva en nosotros la unción de tu Espíritu Santo para que como Juan seamos testigos de tu luz y ayudemos a nuestros hermanos a encontrarse contigo y adorarte y así gocen de la verdadera alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Junto al pan y al vino traemos ante tu altar estos alimentos como signo de nuestro deber de cristiano de compartir con aquellos más necesitados. Te lo presentamos Señor. Amén. 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 Bendito sea por ti. Oh, Vena hoy Jesús cuidando Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Haz, Señor, que te ofrezcamos siempre este sacrificio como expresión de nuestra propia entrega, para que así cumplamos el sacramento que Tú nos diste y se lleve a cabo en nosotros la obra de Tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con su Espíritu. Levantemos el corazón que tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, es nuestro deber cantar en Tu honor, himnos de bendición y de alabanza, Padre Todopoderoso, principio y fin de todo lo creado. Tú nos has ocultado el día y la hora en que Cristo tu Hijo Señor y Juez de la historia aparecerá vestido de poder y de gloria sobre las nubes del cielo. En aquel día terrible y glorioso pasará la figura de este mundo y nacerán los cielos nuevos y la tierra nueva. El mismo Señor que se nos mostrará entonces lleno de gloria viene ahora en nuestro encuentro en cada hombre y en cada acontecimiento para que lo recibamos en la fe y por el amor demos testimonio de la espera dichosa de su reino. Por eso, mientras aguardamos su última venida, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo, 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 santo. ¡Gracias! 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 Voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección. resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Freddy Breton y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Felipe Antonio Rodríguez, de Ana Lucía Pichardo, Reina Carmen García Taveras, José Delio Clase Martínez, Manuel de Jesús Cabrera Jiménez, María del Carmen y Rosa y Dalia Batista, Manuel de Jesús Báez, María Trinidad Ramos, Tenelí, Teresa y Celeste García, Ana Lidia Corniel. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y rezamos a la Virgen de la Alta Gracia en acción de gracias por un año más de vida de Guadalupe Hultado y Josefina Pablo, José Dolores Sarita Lucía Vázquez. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu, compartan el gesto de la paz. Amén. 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 Hermanos y hermanas, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digna de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Los que van a recibir a Cristo, a Jesús sacramentado, se quedan de pie en sus asientos y los ministros llegarán hasta ustedes. Amén. 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 Imploramos, Señor, tu misericordia, para que esta comunión que hemos recibido nos prepare a las fiestas que se acercan, purificándonos de todo pecado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos acomodamos unos minutos, o un minuto, para darle algunos avisos. El retiro de Adviento, que estaba pautado para la semana pasada, lo tendremos mañana, pasada la misa de las cinco y media. A las seis y treinta estaremos en nuestro retiro de forma presencial y los que no pueden hacerlo de forma virtual por nuestra página de Facebook y por el canal de YouTube de la parroquia. Vamos a promover este retiro, el cual tendrá el tema, cómo vivir la esperanza en tiempos de COVID. Seis treinta de la tarde, mañana aquí, ya sea de forma presencial o virtual. La misa del doce de meridiano, hasta ahora vamos bien con la celebración de esa Eucaristía al mediodía. Continuaremos dándole solidez y promoviéndola. Así que todavía si hay personas que desean participar como proclamadores de la palabra, animar con los cantos, con la música, están disponibles. También hacer sus sugerencias en cuanto al horario y todo lo que se envuelve esa Eucaristía. Navidad compartida, ya treinta familias, gracias a sus aportes, tienen su cena asegurada. Les seguimos animando a poder aumentar esta cantidad de familias con una estrella. Ustedes se dirigen ahí a la librería o a la oficina en su horario de trabajo y ahí pueden comprar esa estrella con la cual una familia podrá cenar dignamente. Así que si uno no puede, pues se pueden reunir tres, cuatro, cinco personas y hacer ese aporte. Este tiempo es para eso, para nosotros recordar esas personas que tanto lo necesitan. Y el Club de los 300, iniciativa de nuestro padre Bertrand Lezal, se les recuerda que todavía están esperando por esas personas que aporten mil pesos o más, si pueden, en el año. Pueden pasar por la librería o la oficina y ser uno de esos participantes o colaboradores anónimos para nosotros poder seguir teniendo celebraciones eucarísticas y poder tener a Jesús sacramentado. Sin sacerdote no hay eucaristía. Así que aportemos con nuestras oraciones y con lo económico. Pues al salir en la puerta pueden conseguir la revista Amigo del Hogar. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Pueden ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Agradecemos a Super TV 55, Ave María TV y los demás medios que hicieron posible la transmisión de esta fiesta eucarística. Agradecemos a Super TV 55, Ave María TV y los demás medios que hicieron posible la transmisión de esta fiesta eucarística. Agradecemos a Super TV 55, Ave María TV y los demás medios que hicieron posible la transmisión de esta fiesta eucarística. Agradecemos a Super TV 55, Ave María TV y los demás medios que hicieron posible la transmisión de esta fiesta eucarística. Gracias.